Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un video sobre como lavar tu motocicleta este video es más para las personas que son principiantes, que se acaban de comprar una motocicleta y a veces a todos nos paso, no tenemos ni idea de como se lava una motocicleta, que hacer, que no hacer y aquí te voy a enseñar las precauciones que debes de tomar y como es que se debe de lavar o por lo menos como es que yo lavo mi motocicleta, así que recuerden suscribirse al canal, dejar su like si tienen una sugerencia de video, déjenmela en los comentarios y también síganme en mi página de Facebook en Instagram y en TikTok, en todas mis redes sociales básicamente y nos vemos en el siguiente video, buenas rutas bueno amigos, lo primero que vamos a tener, o los elementos que vamos a usar para lavar nuestra motocicleta es un pañuelo, un paño de microfibra, suavecitos, una franela, agua por supuesto y aquí yo ya tengo agua pero ya tiene jabón, a esta agua con jabón yo le eché un salvo, salvo líquido esta ya tiene jaboncito, hace para allá quesadillo, esta ya tiene jaboncito entonces es con la que vamos a trabajar, salvo y bueno aquí ya tengo el almorol, la esponjita y también vamos a usar un cepillo para tallar la parte de abajo de la moto y las ruedas ahora sí que vamos a comenzar bueno amigos, pues antes de comenzar es importante tener un trapo de microfibra como les decía porque con él vamos a tallar el tanque y las tapas ya que si tú usas un cepillo para tallar toda esta parte pues corres el riesgo de que se raye tu tanque, se raye la pintura, se rayen las tapas entonces aquí en estas zonas delicadas vamos a usar el de microfibra y en las zonas ya como la salpicadera, los mandos, el manubrio vamos a usar la franela pero solo en las zonas más duras, así que pues vamos a comenzar ya tengo nuestro trapo en el agua con jabón y lo vamos a poner en el tanque y vamos a proceder a frotarlo en círculos, siempre en círculos pero aquí hay un tip que os va a dar para la parte del tanque en la parte del tanque amigos es importante que a la hora de que nosotros agarremos nuestro pañuelo con jabón tenemos que primero rociarle un poquito se podría decir de cierta manera humedecerlo también otra cosa importante, tratar de no echarle o pasarle por encima en el área del tapón de gasolina ya que se puede meter agua al tanque y no queremos eso porque eso nos va a perjudicar el funcionamiento de nuestro motor así que tip, no pasar o lo menos posible pasar el trapo cerca corriendo el riesgo de que le caiga el agua al tapón y también pues humedecer todo el polvo para que cuando pasemos ya el trapo bien ya esté húmedo el polvo y no tengamos que rayar o mejor dicho no se raye nuestro tanque y como siempre les dije en círculos bueno amigos ya que enjabonamos la parte del tanque vamos a proceder a enjabonar los mandos pero hay que tener cuidado con los mandos aquí les voy a dar el tip de los mandos la parte de los mandos pues hay que tallarlos con cuidadito con mucho cuidado tratar de no hacerlo tan brusco porque los puedes de entrada lastimar y puedes hacer que se meta el agua directamente en los mandos hasta el fondo con lo cual haríamos que no se nos oxide ni comiencen a fallar ya por eso luego el claxon no suena o se pega el switch de arranque entonces aquí es con mucho cuidado, despacito no hacerlo brusco ni rápido para la parte del faro como ven el lodo está seco tenemos que humedecerlo antes para que a la hora de que pasemos el trapo ya esté húmedo y no se raye lo mismo que hicimos con el tanque y bueno amigos para la enjuagada también hay que, tiene su chiste en la enjuagada no nada más es aventarle agua como loco y aquí les va el tip bueno amigos pues para enjuagarla pues tomamos nuestra cúbola nuestra cícara con agua y vamos a echarle al tanque con cuidado de que no le caiga al, lo menos que se pueda al tapón porque se puede filtrar el agua y como les decía eso va a ocasionar problemas en nuestro tanque como ven aquí ya el tanque ya está, está enjuagadito las tapas también ya están bonitas el asiento y la parte de aquí atrás listo primero que nada hay que explicar que para el área de los mandos enjuagarlos hay que tener también precaución ¿por qué? porque la moto está diseñada para recibir el agua de frente aquí no hay problema si tú le echas agua de frente no hay problema pero si tú le echas el agua de aquí hacia allá si corres el riesgo de que se meta más al fondo o más de lo que se debía de meter en los mandos tanto aquí en estas fisuritas aquí en la parte del botón este aquí incluso aquí en tu cargador en todos estos en las direccionales luego por eso como se empiezan a oxidar los mandos porque les entra agua pues comienzan a fallar entonces aquí lo que yo hago primero que nada es poner mi mano encima de esta manera y sobre mi mano echar el agua para que esta no caiga directamente en los mandos sino escurra solo donde debe escurrir ahorita les voy a enseñar y de esa manera pues es como yo dirijo el agua por donde quiero que pase exactamente y que la enjuague así que pues ese es el tip de enjuagar los manos bueno amigos ya que hemos lavado el tanque los manos toda la parte de arriba que es la delicada se podría decir vamos a pasar con la parte de abajo que es el motor y las ruedas yo no recomiendo lavar la moto con cárcel si lo vas a hacer trata de no dirigirla directamente al motor porque si le metes agua desde aquí pues también corres peligro de que sufra algún desperfecto a tu motor así que para eso vamos a usar el cepillito puro cepillito de la mitad para abajo como les decía aquí deben de tener cuidado en si tallar vamos a hacer toda esta parte primero esta fucia pero aquí especial cuidado en solo se puede decir de cierta manera cepillar o peinar pero no echarle aquí directamente agua porque corremos el riesgo de que el agua se meta al motor y aquí si toda esta parte tallarla fuerte porque aquí es donde todo el fango todo el lodo se mete se pega pero cañón y a veces las motos lucen más viejas porque el motor está muy grosso ya que hemos tallado este lado también es importante tallar toda esta área del cubre cadena todo esto pero también es importante meternos aquí adentro con el cepillo se alcanza a apreciar hasta acá bajar una marca hasta el fondo porque ahí se queda el lodo el agua y eso ocasiona que se pique las partes metálicas de nuestra motocicleta ahí miren como pueden ver hay mucha tierra aquí es tierra nada loses frente es cuando y tiene ni car hay mucha sé hay mucha p bueno amigos una vez que ya la hemos enjabonado toda toda la parte de aquí del motor donde esta el slider y toda esta parte procedemos a enjuagarla yo uso siempre como la mitad de esta jicarita para empezar a enjuagar no desperdiciar mucha agua y para que al mismo tiempo no le echemos tanta agua a la parte del motor de aquí porque la idea es no meter agua en esta área para que no se meta entonces ahí en el área del motor si podemos usar menos de media jícara de agua mejor y aventarla como para si estuviera salpicando a alguien vamos a ver si se en la toma así listo como ven con esa poquita se mete en todas las en todas las ranuritas que hay aquí si aquí tú le metes la karcher corres del riesgo de que con la presión se meta en la unión donde está la tapa de las punterías que se meta el agua entonces ahí básicamente pues es nada más echarle el agua un poquito para que se vaya enjuagando listo aquí va a ser el amortiguador listo ya quedó totalmente enjuagado y con eso pues ya nada más procederíamos a secarla con la franela gris bueno como les decía de las partes delicadas de aquí ya es con el mismo trapo enjuagado y en círculos para que esto vaya secándose bien que luego quedan opacas los motos los tanques todo esto en círculos y aquí pues si le podemos ya dar una pasadita al tapón con el mismo trapo porque como les decía aquí lo menos posible debe haber agua para que el tapón no se vea sucio pues con este trapo humedo le damos una limpiadita y pues en la parte de los mandos es básicamente lo mismo con mucho cuidado nada más no hacerlo tan brusco espacio espacio los espejos el manguito de los espejos que igual esta manija un manguito de los espejos el espejo pues ya casi básicamente ya de aquí ya casi todo está seco y así es como se seca la parte delicada de arriba de la motocicleta ahora vamos al otro tipo bueno aquí es donde vamos a secar como les decía la parte de abajo de donde ya hemos lavado previamente y permitir que quede todo limpiecito aquí en esta parte donde se atura el fango hay que limpiarla todo esto secarlo lo mejor que se pueda porque la idea es que no quede húmedo que quede n estranja chica nada más y pues también aquí en estas áreas que adentro miren cómo cambia pasándole detrapó como cambio todo y lo siguiente va quedando acá en la parte de donde les decía esta parte del cubre cadenas hay que secarlo hay lugares donde el cepillo no alcanza y pues por eso lo estamos también haciendo con el trapo que está húmedo pero, o sea seco pero se va humedeciendo y eso te permite limpiar donde el cepillo no limpio bien picadera disculpenme si alguna toma me sale movida o no sale bien encuadrada pero es que lo estoy haciendo a una mano vamos a hacerlo también en la parte de aquí arriba toda esa parte es importante porque como les digo se queda el lodo pegado aquí y eso causa el track se va mal la moto y posteriormente desperfectos se empiezan a picar estos metales de la motocicleta y eso pues nos lleva a que se puedan romper alguna parte de la moto aquí en el fondo aquí era donde yo les decía que esta es parte importante del cuadro que recibe el peso recibe algunos impactos es la que tenemos que dejar también bien limpiecita para que no se concentre el lodo y con el tiempo se vaya oxidando limpiecita y así todos esos pequeños detalles de la moto es lo que hay que ir limpiando y ahora que ya está ya está enjuagada y seca pues vamos a proceder a echarle su almorol a las ruedas para que brillen y se refleje uno mismo en ellas vamos a hacerlo y bueno amigos pues yo tenía almorol del que se compra con la persona que pasa ahí en la camioneta vendiendo cloro y todo yo compré almorol ahí y también tengo este almorol lo que no me gusta de este es que las deja muy pegajosas y se le pega muy fácil el polvo y siento que como que pues solo las hace brillar pero muy 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 poquito y este no es mención patrocinada por cierto que es de ekin almorol este le da color a las llantas revive tus llantas si tus llantas están opacas usa este este vale como 100 pesos usa este almorol y va a revivir tus llantas como se usa este pues se agita obviamente porque es como una especie de espuma y se rocía en la llanta y se deja deje secar de 5 a 10 minutos y ya una vez que pase ese tiempo puedes quitarlo con la espuma bueno pues en las primeras tomas que les hice de la cama de la rueda pues veían que estaba como opaca aquí aún sigue un poco opaca este y se ve como de goma o sea se ve no se ve brillante que es lo que quiero decir entonces para revivirla lo que tenemos que hacer es agitar este lo más que se pueda y a una distancia de unos 15 centímetros vamos a rociar toda esta parte como estuviéramos grafiteando pero con la precaución de que solo caiga en esta parte de la cara de la cámara no en esta parte de la que es la que toca el pavimento ¿por qué? porque si tú tu almorón llega aquí y tú pasas por agua te vas a resbalar seguro te resbalas entonces debe ser nada más dentro de lo posible porque obviamente no lo vamos a hacer con regla quede en esta cara de la rueda de la moto vamos a hacerlo y así por los dos lados de la cara de la moto de las dos ruedas vamos a hacerlo como pueden ver como pueden ver quedó casi mejor dicho quedó dentro de la cara de la rueda aquí se puede ver en esta parte no hay nada de almorón aquí todo quedó dentro de la cara de la rueda de la moto así tiene que quedar lo dejamos reposar 10 minutos en las dos ruedas lo voy a echar pero nada más le voy a mostrar una dejamos reposar 10 minutos y limpiamos con nuestra esponja bueno y aquí estamos en nuestra rueda y con una esponjita vamos a pasarla por la cara de nuestra rueda y miren nada más este lado igual incluso con el foco que cayó aquí en el rim puedes abrillantar el rim también como pueden ver tu llanta si queda negro en un negro brillante un negro vivo no está opaca como la teníamos un negro vivo no está opaca la por la carrera de la las 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos así es como quedó la Rocketman ya limpia, sin más que agregarles invito a que se suscriban al canal, le den like al video, me sigan en mis redes sociales porque si tienen alguna duda de algún trámite, de algún reemplazo de piezas, de alguna duda, de algún video que tengan pues la respondo más rápido por Instagram o Facebook generalmente porque a veces no me meto al canal sino estoy monitoreando mi canal desde las redes sociales. No olviden dejar su guapo y sexy like y nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas.